Amigos de La Sopa, en esta oportunidad nos encontramos con Corina Smith quien nos va a contar todos los detalles de un concierto que según ella misma ha descrito es uno de los más importantes de su vida. ¿Cómo estás, Corina? La María Luz Pantana de La Sopa. Gracias, hola de La Sopa, te mando. Todo chévere. Corina, cuéntanos qué va a encontrar la gente en este concierto ¿Por qué tienen que ir este sábado? Bueno, tienen que ir a Juro a verme porque sí. Porque el show, tenemos semanas montándolo y va a ser increíble. Tengo muchos elementos de sorpresa, muchos elementos dinámicos diferentes. Así hayan visto todos mis shows, nunca han visto un show como el que van a ver el sábado así que los invito a que no se lo pierdan. No solamente porque musicalmente es algo diferente, sino que me van a ver bailando van a ver invitados, van a ver sorpresas y todo tipo. Más allá de lo profesional, Corina, de todo lo que vienes haciendo en el campo de la emoción ¿Cómo escribirías esas etapas de tu vida? Wow, esa etapa diría que es 100% trabajo. Tanto así que a veces estamos días que no dormimos junto de todo mi equipo y nunca hay una pausa, sino que siempre estamos como que para adelante haciendo más cosas, grabando más videos, escribiendo más canciones. Entonces es una etapa donde la única manera de dar lo mejor de mí es estando 100% dedicada, 100% determinada y sin parar. Está Corina muy, muy enfocada en el trabajo. ¿Pero está cerrada el amor o no? ¿Estás acompañada? ¿Cómo está tu vida sin tu talento? Bueno, yo creo que nunca es que está necesariamente cerrado, pero sí diría que hoy en día estoy tan, tan, tan ocupada y con tanto que hacer el trabajo que no tengo ni 5 minutos para pensar en otra cosa. Entonces también agradezco que mi carrera me ha puesto en este momento porque siento que no todo el mundo sería capaz y que yo nací para esto y que tengo que entender que uno tiene que dedicarle al 100% y tengo a tantas fanaticas y tantas personas que me siguen que merecen lo mejor de mí a nivel de mi música, en esta nueva etapa internacional que estoy ya como me están como poniendo ya en la prueba de fuego que son las ligas, las grandes ligas y para estar como muy enfocada creo que debo estar todos los días trabajando en el suelo. Bueno Corina, una invitación a todos los que les han expresado el 15 de junio es que te voy a abrir a todas las fanaticas de la sopa. Fanaticas de la sopa, los invito a todos a que vengan a mi show este sábado 15 de junio y no se lo pueden perder. Las puertas abren a partir de las 10 de la mañana y el show es a las 2 de la tarde, no se lo pierdan. Nos vemos allá. Desde Caracas, Venezuela, Julio Blanco por ustedes. ¡Gracias!